¿Qué tal chicos? Muy buenos días, estamos en una nueva emisión de este subcurso de Razonamiento Verbal, ¿correcto? Hoy, 5 de mayo del año 2021, vamos a ver ya el tema número 6 que corresponde a esto, ¿no? Relaciones semánticas. Para hablar de relaciones semánticas, chicos, hay que establecer dos cosas importantísimas. Lo primero que hay que reconocer es el significado, el significado de las palabras. Profe, ¿eso qué quiere decir? Por si acaso, que cuando hablamos de relaciones semánticas, estamos hablando de las diferentes maneras o formas en cómo una palabra se relaciona con otras. Esas relaciones se pueden establecer a través de la semejanza o similitud, a través de la oposición o la diferencia, o a través, de acuerdo a, digamos, su escritura, ¿no es cierto?, su pronunciación, ¿no? Entonces, el significado va a ser muy importante. ¿Para qué? Para determinar este tipo de relaciones. Y lo segundo es que el objeto de estudio de la semántica es el sema. Profe, ¿qué es el sema? Es la unidad mínima de significado. Una palabra se relaciona con otras a través de sus cualidades o sus condiciones comunes. A esto también se le va a denominar sema, ¿correcto? A esas condiciones o a esas cualidades comunes se le va a llamar sema, ¿correcto? Entonces, estos datos son previos para poder trabajar con el tema de relaciones semánticas. Y eso es importante, digamos, detallarlo, porque ya saben que esta clase está dirigida para los tres chicos del cuarto año de secundaria del colegio G.U.I. en Caliente. Es importante recordar, chicos, que vamos a trabajar con sinonimia, con sinonimia contextual, con los antónimos y otros ejercicios adicionales. Pero, y esto es muy importante, ¿no?, nuestros ejercicios están divididos en tres niveles fundamentales. El nivel básico, el nivel intermedio y el nivel avanzado. Para recordar y para trabajar lo que son sinónimos, ¿no?, es importante entonces mencionar en qué consiste. Hay que recordar que la palabra sinónimos etimológicamente proviene de dos raíces griegas. Sin que es conforme a, o semejante a, y o noma que es nombre. O sea que cuando hablamos de sinónimos, por si acaso, muchachos, estamos haciendo referencia a aquellos ejercicios verbales que consisten en engañar el término semejante. Mira, mira, el término semejante o parecido semáticamente a la palabra principal. Y para eso, ¿cuál es la condición básica y fundamental, profe? La condición básica y fundamental es saber el significado de la palabra. Por ejemplo, ¿qué cosa es chalado? Chalado, por si acaso, chicos, es irracional. Persona de alguna u otra manera loca. Persona que no está en sus cabales. Eso es chalado, ¿no es cierto? Tenemos la palabra propenso, pertinaz, inquieto, severo y lunático. ¿Y cómo corresponde la respuesta correcta o el sinónimo de chalado? Es la alternativa E, lunático. Profe, considerando que, considerando que chalado y lunático son adjetivos. Profe, eso le quiere decir que las palabras, a pesar de que adquieren una semejanza, ¿no es cierto?, también las palabras pueden compartir la misma categoría gramatical. Eso es importante destacar, eso es importante recordar. Mansedumbre. ¿Qué implica, chicos, el término mansedumbre? Mansedumbre, por si acaso, implica sometimiento. Mansedumbre implica dependencia, implica la no libertad, ¿correcto? Eso es mansedumbre. Entonces, si mansedumbre es sometimiento, es de alguna u otra manera aprisionamiento, ¿no? ¿Cuál sería el sinónimo de mansedumbre? Ahí la respuesta correcta es la D, esclavitud. Alternativa D, esclavitud, esclavitud. Considerando que, que mansedumbre es sustantivo y esclavitud es sustantivo. ¿Correcto? ¿Qué es amolengo? Amolengo es prosapia, eso le quiere decir, quiere decir que esta palabra destaca a tu descendencia o tu ascendencia, o sea, ¿de dónde provienes?, ¿quién es tu familia?, ¿cuál es tu árbol genealógico? Eso es amolengo. Sinónimo de amolengo, claro está que la respuesta correcta sería la alternativa A, ¿no es cierto? Prosapia, ¿correcto? Prosapia. Ahí está la respuesta correcta. Recordemos que estamos cotejando no solamente la categoría gramatical, sino que estamos señalando la semejanza entre los términos. ¿Y qué es agravio? Agravio es básicamente de atriba, insulto, ¿no es cierto? Agravio es básicamente, básicamente dañar a una persona, ¿no? Agravio, sinónimo de agravio es perjurio, ¿no es cierto?, alternativa A, perjurio, ¿correcto? Ahí está la respuesta correcta. Es importante recordar que así como encontramos los ejercicios de sinónimos, también encontramos los ejercicios de sinonimia contextual. ¿Qué es lo que se busca en la sinonimia contextual? Lo que se va a buscar en la sinonimia contextual es encontrar el término semejante a la palabra subrayada, pero esa palabra subrayada adquiere un sentido de acuerdo al contexto o de acuerdo a la oración. Entonces, es importante en todo caso recordar, ¿no es cierto?, cómo se destacan estas condiciones de la sinonimia contextual. Ahora, dice, el jefe de la oposición declaró sus intenciones ante la prensa. ¿Cómo que declaró sus intenciones ante la prensa? Esta pregunta es de la Universidad Nacional Agraria La Molina, por si acaso, ¿ya? Dice, el jefe de la oposición declaró sus intenciones, o sea, que hizo manifestó, ¿correcto? Alternativa A, sería entonces, manifestó, ¿correcto?, ahí está. Y la pregunta número 6, dice la pregunta número 6, llamaron a la matrona para que asistiera a la madre en el parto. Profematrona, ¿qué quiere decir? Persona que ayuda al parto, ¿no es cierto?, que ayuda al parto. O sea, que acá sería la alternativa de partera, ¿correcto?, alternativa de partera, ¿no es cierto? Y de esa manera, y bajo esas condiciones, establecemos el nivel básico y lo que son sinónimos y la sinonimia contextual. Pero también es importante recordar otro tipo de relación semántica, que tiene que ver sencillamente con la oposición de significados. Y a eso, ¿cómo le llamamos, profesor?, a eso se le llama antónimos. Hay que recordar que la palabra o el término antónimo, proviene de dos raíces griegas, ¿correcto? Antico, anto, que es opuesto a, y onoma, onoma, que es nombre, ¿correcto?, onoma, que es nombre. Entonces, son ejercicios verbales, chicos, que consisten en engañar el término que tiene oposición semántica. Entonces, por eso va a ser importante desarrollar este tipo de ejercicios, destacar las relaciones que hay entre cada palabra. Y otra cosa importante, es que en los antónimos, muchachos, vamos a encontrar, ya, en los antónimos, chicos, vamos a encontrar también la misma categoría gramatical, la correspondencia a las categorías gramaticales. ¿Correcto, chicos?, entonces, ya en el siguiente video desarrollaremos los ejercicios de antonimia o de antónimos, y claro que sí, vamos a desarrollar lo que es antonimia contextual, que también es importante destacar el sentido o el significado de las palabras, ¿no es cierto?, dentro del contexto oracional. ¿Correcto?, eso me parece importante. ¿Chicos? ¿Qué es lo que se llama?